Cuando a Eugenio Derbez le propusieron trabajar en Hollywood como director y guionista, lo que más le preocupaba era no tener libertad total en sus proyectos. Varios colegas le habían advertido que los grandes estudios siempre son los que dictaminan qué y quiénes salen en pantalla. Sin embargo, el también comediante ha sabido negociar con Leon's Gate, la casa productora con la que labora en Los Ángeles, para gozar poder de decisión absoluto en la película que realice con ellos. Aunque varios medios estadounidenses ya han asegurado que el primer proyecto del mexicano como director en Hollywood será el remake de la cinta francesa The Ballet, aún no se ha confirmado al 100%. El reconocimiento del actor en Estados Unidos ya le ha retribuido una estrella en el paseo de la fama, la cual revelará en febrero próximo. El reconocimiento del actor en Estados Unidos ya ha estado en la película.